Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la nueva película Ferrari pretende lucir realista y auténtica también con sus coches, con sus automóviles y así lo está logrando y bueno, algunos de los automóviles utilizados en la filmación del esperado Biopic del gran y comentatorio Senso Ferrari creador de mi marca automotriz de auto deportivo predilecto, o sea Ferrari, son de verdad, mientras que otros coches son réplicas o sea recreaciones, o sea coches falsos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde los productores hacia los actores, por supuesto el director Michael Mann y en general cada uno de los involucrados en la realización de la nueva cinta Ferrari estaban obsesionados con hacer que los automóviles y las competencias que van a aparecer en la gran pantalla fueron una recreación lo más fiel posible a la versión 1957 de la desaparecida categoría de la desaparecida competencia a Mile Miglia y bueno, y aunque es probable que algunos elementos de la trama que rodean a las competencias se omitan en la historia y al fin y al cabo, no se está ante un documental no se está ante en un documental si se hizo todo lo probable para que los coches que aparecieran lucieran como si fueran de verdad y bueno y eso es, ya que en efecto algunos de aquellos coches, algunos automóviles son reales y otros son los reales y auténticos y bueno, como sabemos había dos automóviles, dos coches de gran premio reales en la cinta incluido el Maserati 250F que hoy en día pertenece al baterista, miembro de la legendaria banda de rock británica Pink Floyd Nick Mason, un verdadero loco por los coches como no podía ser de otro modo y bueno, y cuenta que conducir aquel automóvil fue realmente divertido y bueno conduje el 250F en las escenas del gran premio eso es lo que asegura Derek Hill que es hijo del mismísimo Phil Hill quien fuera campeón en 1962 de la Fórmula 1 obviamente con Scuderia Ferrari en ese entonces y un piloto consumado por derecho propio bueno, que llegó hasta la Fórmula 3000 italiana entre muchos otros campeonatos y bueno, Hill interpreta la película al que fuera piloto de la marca Maserati y Jan Pera, luciendo hasta el casco con la bandera a cuadro que fue el logo de Autowick de DS desde siempre y bueno, oh, fue fantástico eso cuenta el joven Hill cuando se habla con él víspera del estreno de esta nueva película en Hollywood y bueno, Hill pilotó el coche competición auténtico en la escena al principio de la película en la que se rompe el récord de Ferrari en el autódromo de Modena y bueno, luego de esa escena Hill pasa a la mayor parte de la cinta en el hermoso coche deportivo el Maserati 450S y bueno, de hecho la gran parte de la cinta trata los días previos a la 1000 Emilia del año 1957 en la que compitieron automóviles deportivos como coches como el 450S y los Ferrari modelos 315S y 335S automóviles que fuera como fuera parecían ser una maravilla el volante y bueno, estuve en el coche todo el tiempo ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida eso cuenta el famoso actor Patrick Dempsey otro conocido por su desmedida pasión por el automovilismo que le llevó también a competir en las 24 horas de Le Mans como piloto oficial y promotor de su propio conjunto y que en esta película interpreta a Piero Tarufi lo que le permitió conducir una recreación perfecta de un precioso coche marca Ferrari modelo 315S Spider envuelto en un delicioso cuerpo de Atleti de color rojo como no llegó a conducir el 90% su parte por gusto eso cuenta Neagle sobre el mismísimo Dempsey y bueno la única vez que no condujo fue porque no estaba disponible ese día hizo un trabajo fenomenal en realidad lo clavó fue increíble bueno lo mismo sucedió con Hill que estuvo en Italia casi 4 meses en total asumiendo cada tipo de trabajos aparte conducir como trazar en una hoja de cálculo a qué hora del día los coches de Ferrari habrían alcanzado y adelantado a los automóviles más lentos de la verdadera Mille y bueno otro claro ejemplo que de hasta qué punto se buscó retratar de forma realista la posible la competencia y a los coches que corrieron en ese año por Italia y bueno entonces entonces para la Mille Mille teníamos 7 coches y luego construimos un par de coches GP que incluían al Ferrari 801 eso es lo que asegura Neagle del Ferrari o no del Maserati 250F que es el otro coche de Gran Premio Maserati habíamos tomado prestado 2 1 el batería de Pinfluenic Mason y luego construimos los Ferrari Maserati para las escenas de la Mille Mille bueno como sabemos estos coches réplicas automóviles deportivos como el Ferrari 350S no 315S y el 355S y el Maserati 450S eran todos coches de todos estos coches eran recreaciones bastante detalladas que se asentaban en un chasis marca Caterham modelo 620 con profulsores sobrealimentados de 4 cilindros en línea bueno en su forma original Caterham con carrocería Caterham y bueno aquellos coches pesaban tan solo 618 kilos con el motor sobrealimentado que tiene como potencia 310CB dejando también como resultado una excelente relación peso-potencia y bueno y estos también resultaron ser sorprendentemente divertidos manejar y bueno era un maldito cohete eso es lo que asegura Nagel y bueno estaba estaba dentro en el mismo momento en que empecé a saborearlo simplemente pensé este es el coche todos nuestros coches se basaron en ese en ese chasis y que construimos y entre ellos también está el coche de Derek Hill el Maserati 450S bueno el 450 no el 450S era un coche construido por Caterham en Inglaterra y luego el chasis rodante se envió a Modena para lo que para que lo carrozara una empresa llamada carrocería Campanaonorio un antiguo un antiguo carrocero hicieron un trabajo magistral a la ensamblea de la carrocería bueno no donde quede bueno pero surge la ineludible pregunta no hubo cierta preocupación de que alguno de estos coches sufrieran daños en el rodaje traje alguno de los mejores pilotos del mundo para lidiar con estas cosas y ya sabe la gente como Nick quien sabe quiere saber quien conduce y al fin del día fue él quien decidió quien podría conducir su coche y todo se redujo a tres personas que estaban calificadas para conducir ese coche en particular Derek Hill Marino Franchitti Joel bueno entre los 15 pilotos especialistas utilizados en la cinta se encontraban también el campeón de fórmula Drift Samuel Juvinet y Ben Collins más conocido como el mítico Stick de la serie Top Gear y bueno si bien habrá quienes revisen la película en busca imprecisión históricas aquello bueno aquellos tipos a menudo solo pretenden que todos sepan lo bien versados que están en todo lo relacionado con marcas como Maserati o Ferrari bueno aquí como sabemos las dos pertenecen a Exor por ejemplo Maserati pertenece a Exor a través de Estelantis y Ferrari también pertenece obviamente a ese grupo liderado por los Añeli y la familia Peugeot y bueno o que trabajan para Shifter Monthly pero no tiene por qué oírlo nadie tiene por qué oírlo simplemente solamente hay que ir a ver la película y disfrutar de la manera en la que se consigue plamar cada uno de los coches de aquella época prácticamente la perfección y hay que disfrutar de hecho de cada uno de los que participaron en ella se divirtieron mucho haciendo esto y bueno estoy muy orgulloso de la película eso asegura el mismísimo Dempsey bueno creo que fantástica y las secuencias de carrera realmente son buenas esta es una película realmente bien hecha la tensión al detalle el impacto emocional es lo que me sorprende se queda contigo perdura en ti mucho después de salir del cine desde ya desde desde hace desde mucho tiempo se está poniendo los dientes largos el mismísimo desde hace mucho tiempo ya no está poniendo a cualquiera los dientes largos el mismísimo Dempsey bueno a ver quien espera ahora sentado hasta el día del estreno por ejemplo en España que será el próximo día 9 de febrero de la película Ferrari y el 8 de febrero o sea un día antes del estreno en España se estrenará también acá en Chile de hecho ya se acaba de estrenar de manera oficial el reciente día de navidad 25 de diciembre y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao de navidad